Pilonitín es la primera de tres casitas de atención educativa previstas por el sector de educación en la estrategia de desarrollo local para prestar servicio a niñas, niños, de madres, padres o tutores que laboran en diversos sectores del territorio de manera específica en el educacional. Tenemos un colectivo de trabajadores de siete trabajadores, son tres auxiliares pedagógicas, una educadora, una administradora, una panquista y un auxiliar de limpieza. Son pequeñas, acogedoras y constituyen una modalidad institucional de atención educativa a la primera infancia. La matrícula es de 25 a 30 niños. En esta institución se apreciará el aporte social y la positiva satisfacción de trabajadores y de las familias que han sido beneficiadas en este servicio educativo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.